Diga conmigo, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bueno, la realidad es de que todos hemos tenido hijos. Algunos confiamos en que algún día vamos a tener nietos. Algún día muy lejano, en una galaxia muy lejana, vamos a tener nietos. ¿Verdad? Pero algunos ya los tienen. Y algunos otros ya tienen hasta bisnietos. Amén. Pero es bien lindo ver el rasgo de nosotros en nuestros hijos cuando los rasgos son buenos. Cuando las cualidades y las actitudes son buenas, es bueno ver a nuestros hijos. Y dice uno, este se parece a mí. Este salió inteligente porque Dios me dio inteligencia. Este salió artista pues porque yo también le hago al arte. Y así sucesivamente es bueno cuando a uno le elogian a sus hijos porque tiene características de uno. Pero también qué triste es cuando le dicen a uno, Ala, es que vos en este aspecto te pareces a tu padre. Pero le están señalando a uno un defecto. Y cómo duele en el espíritu, en el alma, que a uno le digan eso. La realidad es que nosotros todos debemos de experimentar un llamado. Oiga bien. Todos debemos experimentar un llamado. ¿Qué significa eso? Que algunos los van a llamar para ser maestros, a otros para ser profetas, a otros para ser pastores, a otros para ser evangelistas o apóstoles. Pero fíjese que no todos van a experimentar ese llamado. Aunque todos vamos a ser llamados. Porque la Biblia dice a los llamados escogidos y fieles. O sea que todos vamos a ser llamados. Todos los que estamos aquí fuimos llamados. Pero aparte de eso, tenemos el supremo llamamiento. El llamamiento más grande. Amén. El ser llamados hijos de Dios. Amén. O sea que usted puede ser que no sea apóstol en la vida. O puede ser que no sea evangelista, o pastor, o maestro. Pero si usted es llamado hijo de Dios, ya la hizo. Amén. Pero entonces significa que para ser hijo de Dios, es un título bien grande. Amén. Bien inmenso. Ser hijo de Dios. No es cualquier cosa. Dice que los hijos de Dios no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Sino que son engendrados por el Señor. Por lo tanto, tenemos que tener un esperma de Dios en nuestras vidas. Y es bien tremendo que para ser hijos de Dios, todo tiene que empezar por fe. Amén. Porque por el oír, viene la fe. Y cuando tú recibes a Cristo, como tu Señor y Salvador, lo recibes por fe. Amén. Entonces, definitivamente, viene el esperma, que es su palabra. Viene tu oído, catapulta el esperma, pero en tu corazón, Dios ya había puesto fe. Y la fe es lo que hace que ese esperma pegue y que se empiece a generar en tu vida el ser llamado hijo de Dios. A los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, es interesante que el llegar a ser es un proceso. Y como todo viene por fe, tendríamos que ver en la Biblia quién tuvo fe. Quién tenía ese esperma. Y entonces, a la fe yo le llamo el esperma de Abraham. Amén. El esperma de Abraham es el que nos conduce a que en nosotros se cumplan las promesas de Abraham. Y entonces, mire lo que dice acá, en Primera de Crónicas 29.11. Tú ya es, oh Señor, la grandeza. Diga conmigo, la grandeza. El poder, la gloria, y la majestad, y la victoria. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor. Y tú te exaltas como soberano sobre todo. Amén. La grandeza. O sea que, si Dios es grande, tú eres llamado a ser grande. Porque si eres hijo de Dios, tienes que llegar a ser grande. Si tú eres hijo de Dios, tienes que llegar a ser poderoso. Tienes que llegar a ser victorioso, glorioso y majestuoso. Amén. Cuando entendemos eso, entendemos que ahí están los cinco ministerios. La grandeza es el maestro. El poder es el evangelista. La gloria es el pastor. La victoria es el profeta. Y la majestad es el apóstol. Amén. Si se lo puedo explicar un poco más amplio. La grandeza definitivamente se obtiene mediante la cantidad de consejeros, de formadores, de instructores en sí, maestros que tú vas a tener. Por ejemplo, Pablo tenía un currículum enormemente grande en las escrituras porque su maestro había sido uno de los grandes maestros del pueblo de Israel, Gamaliel. Pero luego tenemos el poder. Recibiréis poder. Y cuando recibiréis poder, me seréis testigos en Samaria, en Judea, en el resto de la tierra. El poder es para evangelizar. De ahí viene la gloria y la mayor gloria la alcanzó el pastor en Juan 17 cuando le dice a su padre, padre, de la gloria que tú me diste, de esta les doy a ellos. Amén. Y luego dice, confiaréis, dice Josafat, en la voz de tus profetas y seréis victoriosos. Y por lógica, la majestad, el ministerio que cubre, que es un manto y que es la majestad de los reyes, es la que se trasladaba al pueblo y por lo consiguiente el ministerio apostólico está ahí reflejado. Bueno, para decirle esto, quiero ponerle un poco de lupa a la grandeza. Porque yo quiero que usted sea grande en el nombre de Jesús, pero aunque yo no lo quiera, Dios lo quiere. Aunque todos sus enemigos dicen que usted va a ser pequeño, Dios con todo dice, usted va a ser grande. Amén. Aunque todos digan que usted va a estar derrotado, Dios dice, usted va a ser victorioso. Cuando sus enemigos digan, este no vale nada, va a pasar desapercibido, no sirve para nada. Usted es cuando se va a ser glorioso. Y así sucesivamente. Pero entonces dice que de ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza. Y en tu mano está el engrandecer y fortalecer a todos. O sea, que Dios quiere que tú seas grande. Tal vez usted no está muy alegre, pero yo cuando lo leí, yo me alegré. Dije, Dios quiere que yo sea grande. No es simple. Dios quiere que tú seas grande. Amén. Salmo 18.35 dice, tú me has dado también el escudo de tu salvación. Tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. Mire lo que le estoy hablando porque es pura palabra de Dios confirmada por lo que el Espíritu Santo dijo el día de hoy. Que Dios te quiere engrandecer. Que Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Que las cosas grandes van a ser maravillosas. Porque vienen de Él. Entonces, para entender esto. Quiero explicarle que la grandeza usted la va a heredar. No solamente es para usted. Es para toda su simiente. Dice la palabra que la palabra esperma significa algo que está sembrado. O sea, que a ti te sembraron la semilla de la grandeza. Ay, hermano. Por favor. Por el amor de Dios. A usted le sembraron la semilla de la grandeza. Y no solamente eso. Se la sembraron a usted y a su descendencia. Específicamente a un remanente que va a salir de sus lomos. También significa que tu linaje la va a tener. Y dice que ahí, esta palabra esperma, tiene una figura como que si se guardara para sembrar. O sea que, hermano. Tú vas a tener la grandeza para sembrársela a tus hijos. Pero también vas a tener guardado para entregársela a alguien más. Para sembrarle a alguien más. Mire, yo amo y bendigo a la persona que me llevó a Cristo. Pero yo considero que esa persona que me llevó a Cristo es grande en el reino de los cielos. Entonces, fíjese que dice la palabra de Dios. En Gálatas 3.16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a todo su esperma. Diga conmigo, a todo su esperma. Y eso es algo bien emocionante, hermano. Yo no sé por qué me pasa a mí esto. Fíjese que allá en México no me pasaba. No sé por qué a mí me pasa. Pero, ¿ya volvió? Gloria a Dios. Parece que quiere irse. Ahí está. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su esperma. No dice, y las descendencias, como refiriéndose a muchas. Sino más bien a una sola. Es decir, la descendencia de Cristo. Amén. O sea, Abraham tenía muchas descendencias. Los musulmanes descienden de Abraham. Pero no le fue dada a los musulmanes ese esperma, esa bendición de grandeza. Sino que a los descendientes en Cristo. O sea, que usted es hijo de Abraham en Cristo. O sea, que la promesa fue hecha para la descendencia espiritual. No para la descendencia carnal. Fue para la descendencia espiritual. Y entonces, yo quisiera leerle a usted las siete promesas que fueron hechas a Abraham. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Haré de ti una nación grande. Mira hermano. Eso me entró a mí hoy. Pero mira hasta el fondo de los huesos. Dije yo. Haré de ti una nación grande. Haré de ti una iglesiota grandota. Haré de ti un hombre que seas bendición para los demás. Haré de ti que tu nombre se va a engrandecer. Se va a dar a conocer. Haré de ti que cuando alguien te bendiga, le multiplicaré. Esas bendiciones. Haré de ti que cuando alguien se convierta en tu enemigo, se convertirá en mi enemigo también. Haré de ti. Haré de ti. Es que mire, siete bendiciones, siete promesas, siete decretos, siete cosas que Dios le dijo a Abraham. Y los que somos descendencia de Abraham, tenemos que creer hasta los huesos. Eso. Te bendeciré y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. O sea que cuando tú recibas tu bendición y seas bendecido, esa bendición se la vas a contagiar a otros. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué significa eso? Que si tú le das un consejo a alguien y ese alguien recibe el consejo, empieza a prosperar. A mí me ha pasado eso. Y por eso sé que esta palabra es para mi vida y sé que es para tu vida. Amén. De mis bendiciones, yo les he entregado a algunos. Y han recibido. Y me llaman y me dicen, mira Fer, me dicen alguien que me conoce. Me dicen, mira, he recibido bendición a raíz del consejo que me diste. A raíz de la cosa que me sugeriste que hiciera, la cosa se volvió bien tremenda. Entonces, ¿qué significa eso? Te bendeciré y serás bendición. Pero lo que más me interesa en esta noche es la palabra grande. Grande, grandote, expansivo, explosivo. Cuando Dios te llama a algo grande. Mire lo que dice acá. Hebreos 11.11 dice, también por la fe. Sara. Sara misma recibió fuerza. Ahí dice, esperma para concebir. Aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Mire hermano, uno de los enemigos para que uno se vuelva grande, para que se vuelva expansivo, es el espíritu de la vejez. Es la falta de fuerza, es la falta de ánimo. Es ese momento en el cual uno puede decir, no quiero, no sirvo, todo me sale mal. Toda esa parte es la que no te permite concebir. Porque una iglesia que va a recibir el esperma de Dios, el esperma de Abraham, es una iglesia como Sara. Que aunque se sienta vieja, va a agarrar esto, va a agarrar fuerza y va a decir, yo lo voy a recibir para mí. No importa que edad tenga, no importa qué circunstancias se esté viviendo, no importa si todo se ve negativo, yo lo voy a recibir. O sea, cuando tú estás en un momento donde la gloria abunda, donde las victorias aumentan, donde todo se ve bien fácil, tú dices, Dios me va a ser grande. Pero cuando tú estás viejo de 90 años, cuando ya todo está arrugado, cuando todo está seco, aparte de que la esterilidad venía desde la juventud, contra todo pronóstico, y cuando vienes y dices, yo voy a recibir fuerza de lo alto, creo en lo que Dios le habló a mi esposo, y como Dios se lo habló a mi esposo, yo lo voy a creer también y voy a recibir. Entonces, si a tu esposo, en tu futuro esposo, llamado Jesucristo, Dios le dio la promesa de Abraham, porque él es hijo de Abraham también. Amén. Pero aparte de eso, él es Dios. Entonces, en el linaje humano, según Abraham, tú tienes promesas en Cristo, pero en el linaje divino, tú tienes promesas también en Cristo. O sea, que hay una doble bendición ahí. Entonces, mire lo que dice acá. Gálatas 3.29 Y si sois de Cristo, entonces sois esperma de Abraham. Si sois de Cristo, sois esperma de Abraham. Y empiezas a ser heredero. Heredero. ¿Qué es una persona heredera? Es alguien que estaba esperando, tal vez que, tal vez que le entregaran algo a la hora de que alguien muriera. Directamente un padre o una madre. Hay algunos que se quedaron sin herencia aquí en la tierra. Murieron sus padres y no recibieron herencia. O tal vez no la discernieron. Porque hay diferentes tipos de herencia. Muchas veces la herencia no se cuantifica, pero sí se califica. Por ejemplo, tal vez no te dejaron un montón de dinero en el banco, pero te dejaron una educación que te va a abrir puertas en cualquier lugar. Tal vez no te heredaron tierras, ni nada de eso. Pero te heredaron el bien más grande, que es el amor. Saber amar, saber resistir, saber respetar, saber trabajar. Son herencias. Pero entonces, fíjese que nosotros tenemos descendencia de Abraham por medio de Cristo. Y entonces dice acá en Romanos 4.16 Por eso es por fe. Para que esté de acuerdo con la gracia. A fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad. No solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham. El cual es padre de todos. Es por fe. Por fe. Cuando yo oigo de fe, lo primero que me recuerdo es del grano de mostaza. En momentos críticos de mi vida, me han regalado mostaza. Para que me recuerde que cuando eso es pequeño, pero se siembra, se vuelve muy grande. Amén. Entonces, puede ser que no se vea de momento todo lo que Dios te va a engrandecer y va a expandir tu nombre. Incluso Abraham es muy probable que ni siquiera dimensionó de dónde iba a venir todo ese linaje que iba a ser como estrellas. Como la arena del mar y como el polo. Él no lo dimensionó hasta dónde iba a llegar su pueblo. No se imaginó que Dios iba a pasar cuatro mil años y su pueblo iba a estar regado por toda la tierra. Y se ha descubierto que en un montón de países está regada la semilla judía. En un montón de países hay gente que es judía, que tiene raíces judías. Algunos de nosotros aquí tenemos raíces judías. Todos los que terminan en apellidos que terminan con EZ. ¿Verdad? Tienen raíces judías. Todos. Entonces, de alguna manera, nosotros venimos de unas raíces de donde Dios en algún momento levantó a Abraham. Amén. Vaya, pero no solamente esto. La fe es algo que debemos de mejorar todos. ¿Sabe por qué se me ha criticado a mí mucho? Por mi fe. La mayor cantidad de críticas que he recibido es por mi fe. Las mayores cantidades de críticas que usted ha recibido es por su fe. Cuando usted empieza a creer en algo, que toda la gente dice, pero ¿y este por qué está creyendo tanto en eso? ¿Y será que se va a dar? ¿Y será que se va a hacer realidad? ¿Y será que Dios lo va a sanar? ¿Será que Dios lo va a componer? Pero mire cómo está. Yo pienso que este no se compone porque árbol que nace torcido, jamás nadie lo endereza. Pero ¿y el que hizo el árbol no lo va a enderezar, pues? Y si no lo endereza, lo corta y hace uno nuevo. Agarra una semilla del mismo árbol, la vuelve a meter a tierra y esa sale recta. O sea, Dios tiene posibilidades grandes para que tú seas grande. Y entonces dice acá, Romanos 4.17 Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, es decir, Dios. Que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen, como si existieran. ¡A la hermano! ¿Tú quieres ser grande? No esperes a ver las cosas. Solo cree. Cree y cree y cree y sigue creyendo. Sigue creyendo, sigue creyendo. Dios se va a dar el día. Y no se va a dar por medio humano. Va a ser por la mano de Dios. No va a ser confiando en el número de tus soldados, ni en el número de los miembros de la iglesia. Va a ser confiando en aquel que dijo que sí va a ser. Pero es que no hay nada. De la nada Dios lo hizo todo. Entonces, Dios en esta noche tiene una palabra para ti. Quiero que te la fijes muy bien. Dios va a hacer grandes cosas contigo. No eres de los que viene a menos, sino de los que va a más. Amén. Y sabe una cosa. Los que vamos a más tenemos heridas. Que fueron cicatrizadas. Que fueron sanadas por el Señor. Y que son marcas que llevamos de una vida de sacrificio y de servicio al Señor. Así es. Y dice, el que creyó en esperanza contra esperanza. Entonces, la primera característica que nosotros debemos de tener es que no debemos de perder la esperanza. ¿Usted alguna vez ha perdido la esperanza? ¿Se ha quedado sin aire? ¿Ha llegado a decir, ah, ya no sé qué hacer? Creo que ya no van a funcionar las cosas. Si usted es de ese equipo, creo que ha estado en el mismo lugar donde yo he estado en algunas ocasiones. Pero le voy a contar que los que llegamos a ese punto. En ese mismo punto, lo único que nos revive, lo único que nos alienta y lo único que nos levanta es el ruá de Dios. Y cuando tú recibes el soplo de Dios. Y entonces se cumple aquella palabra que dice, él no va a apagar, no va a apagar la vela cuando humea. Ni tampoco va a terminar de quebrar la caña que está toda caída. Sino que él va a soplar así suavecito. Y el fuego va a encenderse otra vez. Y aquel que estaba decaído va a tomar otra vez fuerzas. El que estaba hecho pedazos se va a volver a levantar. Amén. No dice que al Señor lo tomaron como abatido de Dios. Y como quebrado. Y dice, ¿y su generación quién la contará? Entonces algunas veces nos toman a nosotros como que ya estamos quebrados. Ah, ya está quebrado. Ya no hay esperanza para él. Eso es lo que los demás creen. Pero si Dios es el Dios de la esperanza. Yo estoy creyendo en el Señor toda mi vida. Antes creía en imágenes. Y ante las imágenes me arrodillaba. Hacía penitencia. Sangraba mis rodillas. Pero ahora entendí que el Dios vivo no me exige eso. El Dios vivo lo único que me exige es creer. Con todo y amarlo con todo. Punto. Creer es la salvación. Amar es la santidad. Cuando tú no estás bien en tu santidad es porque tu amor se ha enfriado. Cuando tú dejas de creer es porque tu salvación se está perdiendo. Entonces creer es salvación. Amor es santidad. Romanos 9.6 dice. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ah, y entonces. No en todo se cumple. No en todo el que dice soy israelita. Lo es. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Sabe que me dijo Dios hoy en la tarde. ¿Sabes por qué la gente no llega a ser grande? Porque deja de sonreír. Ah, como así le dije yo. ¿Qué significa Isaac? Oh. Y entonces ¿qué quiere el diablo? Amargarnos. Amargados. Nos reímos. Y al no reír, perdemos bendiciones y perdemos grandezas. Y me recordé de que cuando uno va a vender algo y presenta su producto, una de las primeras cosas que le enseñan a uno en ventas es ríase. Cuando salude, ¿qué tal está? Mucho gusto. Mi nombre es Fernando Campos. Ríase. Pero si tú llegas, ¿qué tal está? Es distinto. Y si uno llega así. Entonces, el impacto que se recibe cuando alguien se ríe contigo es distinto. Entonces el Señor me dijo, ríete. Pero mire, Padre, pero me tendré que reír hasta cuando me están haciendo daño. Ríete de tus enemigos. Así dice, que Dios nos ha llevado a reírnos de nuestros enemigos. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Juan 8.39 dice, ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. O sea, tenemos el esperma de Abraham. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las cosas, las obras, las actitudes que Abraham tiene. Pero no sois hijos de vuestro padre, el diablo. Y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido la verdad en él, porque no hay verdad en él. Cuando habla, habla de mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Amén. Entonces, tus actitudes reflejan la grandeza. Si tú quieres ser como Abraham, si te sientes hijo de Abraham, tienes que hacer lo que Abraham hizo. Y entonces tendríamos que ver que se presentan oportunidades en el camino de Dios, que son oportunidades de grandeza. Las cuales nosotros tenemos que tocar. Primera de Corintios 16.9 dice, porque se me ha abierto una puerta, ¿qué? Hermano, una puerta grande se te está abriendo ahora, hombre. Dios lo dijo, Dios lo dijo, Dios lo dijo. ¡Gloria a Dios! Miren, ¿qué se me hace a mí que esta semana, en estos días, posiblemente en una llamada que alguien te haga mañana, o tal vez un mensaje que te escriban hoy, se te va a abrir una puerta grande? ¡Muchas! Vaya, alguien dice, de plano un millonario de aquí de los Estados Unidos me va a llamar y me va a decir. Puede ser que alguien esté pensando eso. Y, ¿qué pasa si de repente tenías una incomunicación total con algún miembro de la familia? Y que de repente te hacen una llamada y te dicen, mira, tengo el deseo de hablar contigo. No estamos hablando de billete ni de nada, estamos hablando de la apertura de algo que por muchos años no había pasado. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Yo estaba ahorita meditando sobre una persona, y le dije al Señor, Señor, voy a llamar mañana. Tal vez de repente ahí hay una puerta grande que se está abriendo y yo no lo sé. ¿Cómo puede ser que me avienten la puerta de regreso? Pero no voy a ser yo mínimo por eso. Al contrario, voy a ser grande porque intenté. ¡Amén! Mire, al que busca. ¿Y al que qué? ¡Gloria a Dios! Al que toca, ¿qué pasa? Y entonces, ¿por qué no? ¿Cómo el día de hoy nos comprometemos con el Señor para ir a tocar puertas? Puertas que se habían cerrado. ¿Usted se ha dado cuenta que hay alguna puerta que se le haya cerrado en la vida? ¡Vaya, tócala! ¡Vaya y tóquela en el nombre de Jesús! ¡Amén! Y entonces, se va a abrir algo grande. ¡Amén! Se va a abrir algo grande. Va a ser algo profético para tu vida. ¿Lo puedes sentir? ¿Ya sabes a quién ir a tocar? ¿Ya sabes a quién llamar? Porque puede ser que sea literalmente como hizo Ana Ruth, pero ¿qué pasa si no es una llamada telefónica la que tienes que hacer? Mire, puede ser que usted diga, no quiero yo hablar con mi papá, ni me esté pensando que voy a hablar con mi papá, que no quiero. Yo no quiero nada con él, me cae mal. ¿Y qué pasa si mañana es el día de tu bendición? Y te dice, qué bueno que me amaste. Te voy a bendecir. Ah, pero yo necesito que me mande algo. No, 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 no. La bendición. Arrebate su bendición y quédese con esa bendición. Amén. Entonces, puerta grande. Mire lo que dice acá. Pero ella dijo, sí, señor. Pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y le dijo, oh, mujer, grande, grande es tu fe. Que te suceda como deseas. Y su hija quedó sanada en aquel entonces. Oiga, una cosa que te hace grande es saber suplicar, botar el orgullo y decir, señor, ayúdame. Tal vez ir delante de aquellos que sabes que te van a voltear la cara y llegar y decir, ¿me pueden ayudar, por favor? Eso fue lo que hizo esta mujer. Grande es tu fe. Esta mujer era sirofenicia. No era del pueblo de Israel. Pero acuérdense que no todos los de Israel son de Israel. Y no todos los que son hijos son hijos. Esta supuestamente no era hija, pero tenía más fe que los hijos. O sea que porque tenía una fe grande, eso la hacía descendiente de Abraham. en Cristo Jesús porque ella se adelantó todavía al pacto de gracia y de misericordia. Jesús no había sido crucificado, no se había derramado el petencostés, no había llegado a la salvación a los gentiles. Sin embargo, esta mujer arrebató, se adelantó a su tiempo, se adelantó a su generación, se adelantó a las promesas y dijo, yo voy a agarrar esta promesa porque grande, grande, grande es mi confianza y mi fe en aquel que es el sanador, el libertador, el buen pastor, el que puede gobernar y cambiar mi vida de un momento a otro en un abrir y cerrarle ojos, el que puede transformar, el que puede pastorear mi alma y puede sanar a mis hijos. Y sabe una cosa, la gran fe le fue extendida, no a ella, le fue extendida a su hija. O sea que su descendencia fue la que obtuvo la bendición de la súplica y la humillación que esa mujer había tenido. Se da cuenta como un hijo de Abraham pelea por la grandeza. Mire lo que dice acá, porque yo también soy hombre bajo autoridad con soldados a mis órdenes y digo a este, ven y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo, a los que le decían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie con una fe tan grande, un centurión que confiaba en la autoridad, que confiaba en el que estaba hablando, solamente di la palabra Señor y cuando oyó a Abraham que el ángel le decía que su simiente iba a ser grande, él creyó y dijo, sí, mi simiente es grande porque Dios lo dice y si Dios lo dice es porque Dios lo va a hacer y así, de igual manera, se metió bajo cobertura divina y se le dio el milagro y ese hombre se metió bajo la cobertura divina y se le hizo el milagro. Grande, grande fe, hijo de Abraham, aunque era romano, aunque era un centurión, agarró antes de tiempo la promesa. Se saltó a su tiempo por medio de la fe. La fe puede cambiar los tiempos. La fe cambia las edades. Dice Mateo 20, 26, no ha de ser así entre vosotros sino que el que quiera entre ustedes llegar a ser grande, llegar a tener la promesa, llegar a ser hijo de Abraham según el esperma divino, tiene que llegar a ser servidor porque cuando aquellos tres hombres visitaron a Abraham, Abraham inmediatamente dijo, no se van a ir ustedes de acá hasta que yo prepare, hasta que yo sirva, hasta que yo entregue. el servicio de Abraham fue a tal punto de que el servicio se convirtió en sacrificio cuando entregó a su hijo porque el servir a Dios significa adoración, el servir a Dios significa voy a entregar un sacrificio que me cueste. servir a Dios significa no importa que hora tenga que terminar este retiro yo me quedo ahorita es mi tiempo de poner cortinas o de lavar baños o de limpiar la alfombra este es mi tiempo pero después vendrá un tiempo más grande y vendrá otro tiempo de mejores bendiciones y entonces yo también me gozaré tanto en lo pequeño como en lo grande porque el que se quiera ser vuestro servidor tiene que ser el más grande el que se quiera ser vuestro servidor será el más grande o sea que a una persona se le califica en la iglesia por el servicio ¿por qué una persona es diácono porque después es anciano porque después llega a ser pastor porque en el servicio se le calificó y decidió servir a la gente antes que a sí mismo amén dice el que quiera ser de vosotros el primero tiene que ser siervo de todos entonces que lindo es servir a los demás dice la reina del sur se levantará en contra de esta generación y la condenará porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y mirar algo más grande que Salomón hay aquí o sea que Salomón era grande y porque era grande ¿qué fue lo que hizo grande Salomón? fue construir un templo ¿qué es lo que nos hace grandes a nosotros hijos de Abraham? estar comprometidos con que se levante un templo del Dios vivo dentro de nosotros y que ese templo de la gloria y la honra a Dios o sea que no demos un mal testimonio sino que demos un buen testimonio a todos eso es lo que nos hace gloriosos lo que nos hace grandes eso es ser un hijo de Abraham ser un hijo de Abraham es tener algo grande que contar algo grande que vivir algo grande que compartir Lucas 1.15 dice porque él será grande delante del Señor no beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo y aún desde el vientre de su madre está hablando de Juan el Bautista ¿qué es lo que te hace grande? abrirle un camino a la palabra de Dios para que entre eso te hace grande lo que te hace grande no es un título no es un nombre ni tampoco es una credencial lo que te hace grande es que te has convertido en un abridor de surcos por eso es que Fares tenía la bendición y le pusieron Fares porque significa el que abre surcos y Juan el Bautista es un abridor de surcos un surco para el Señor ¿tú quieres ser grande? ¿quieres ser grande? pues mira Juan el Bautista era hijo de Abraham y era grande los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en el juicio y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás y mirad algo más grande que Jonás está aquí entonces ¿qué te hace grande? el amor por las almas ¿qué te hace grande? no hacer acepción de personas ¿qué te hace grande? disparar el Evangelio a cuanta criatura veas ¿qué te hace grande? e hijo de Abraham no ser rebelde como Jonás ser obediente amén o sea Jonás era grande pero algo más grande estaba enfrente de esa generación Jonás era grande porque con una predicación 120 mil se les compungió el corazón aunque él no fue compungido lo que llevaba era un esperma de salvación a toda esa gente y mire lo que dice Lucas 9 48 y les dijo el que reciba a este niño en mi nombre a mí me recibe y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió porque el que es más pequeño entre todos vosotros ese es grande alagra porque el que es más pequeño entre todos vosotros ese es grande mire hoy estaba pensando en mi suero mi suero recibió a un a un niño y lo recibió en su casa y le dio techo y todo y lo y lo puso juntamente con sus hijos entonces yo estaba pensando la grandeza de él ¿de dónde viene esa grandeza? entonces muchas veces nosotros no nos acordamos del afligido del abatido del inocente del débil del que necesita cobertura se nos olvida aunque sabemos que si hacemos eso nos volvemos grandes amén voy a terminar este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor Dios le dará el trono de David su padre Jesús hijo de David hijo de Abraham hijo de Dios primero hijo del hombre hijo de David hijo de Abraham hijo de Dios ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? significa que Dios está en nosotros y que él nos quiere engrandecer y que viene una promesa para ser engrandecidos en esta noche ¿cuántos creen esto? pero puede ser que aquí haya alguien que no lo crea oiga lo que dice aquí él creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho así será tu esperma en abundancia tu esperma será abundante muchos hijos engendrarás muchos hijos engendrarás por lo tanto en esta noche yo creo que Dios ha sembrado en nosotros una semilla de grandeza no lo digo con orgullo entiéndase bien lo que estoy diciendo estoy diciendo de que Dios es grande y como él es grande tú vas a ser grande también lógicamente tienen que pasar procesos en los cuales tú vas a tener que ser humilde o si no vas a tener que ser humillado pero la seguridad que Dios nos da en su palabra es que a través de la humillación alcanzamos la grandeza la exaltación esta noche yo te pido en el nombre de Jesús que renueves es tu esperanza y si tu esperanza no está con toda su fuerza ven para el frente y vamos a pedirle al Señor todos juntos que venga de parte de Él ese aliento de esperanza para el que está necesitado de la humillación de la humillación